¿Por qué después de cada vez que hacemos el amor, tus dudas rompen la tranquilidad? Escondes la mirada y esas frases ya trilladas, celosa volverás a pronunciar Que si estoy pensando en alguien más y guardo algún secreto, si hay alguien que amenazó tu lugar Que si recuerdo la primera vez que hice el amor y a sus fuerzas vuelvo a contestar Estás celosa, tranquilízate mi vida, no hay nadie que amenace tu lugar Antes que tú llegaras a mi vida, fue la soledad Que me abrazaba y me acariciaba siempre al despertar Antes que tú no hubo nadie, no preguntes más ¿Por qué tú eres la única que ha hecho mi cuerpo vibrar? Abrázame ¿Sabes que te amo? Si sabes bien que para mí no existen los secretos ¿Por qué te martirizas al pensar que al besar tu cuerpo estoy pensando en alguien más? Si tú eres dueña, si tú eres dueña de mi intimidad Estás celosa, tranquilízate mi vida, no hay nadie que amenace tu lugar Antes que tú llegaras a mi vida, fue la soledad Que me abrazaba y me acariciaba siempre al despertar Antes que tú no hubo nadie, no preguntes más Porque tú eres la única que ha hecho mi cuerpo vibrar Antes que tú llegaras a mi vida, fue la soledad Que me abrazaba y me acariciaba siempre al despertar ¡Suscríbete al canal!